Buenos días a todos los asistentes, a los medios de comunicación, a todos los bienvenidos. Y en este día, por especial, es el Día de la Libertad que se conmemora, la libertad de expresión, tenemos aquí los invitados. Pero antes quisiera decirles que quiero agradecerles en nombre de la coalición la importancia y el trabajo que nos ayuda a realizar este contacto con la ciudadanía, de esa labor periodística que realizan y que mantiene al Estado, a los municipios enterados de los sucesos importantes y en el que muchos de ustedes, compañeros y mis compañeras, han tenido fatales decesos y que hoy podemos conmemorar. Para ello, y antes de iniciar esta obra de prensa, quisiera pedirles, en honor a ellos, a estos valientes que cayeron por defender la libertad de expresión, y quisiera pedirles un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Julieta Camacho, secretaria del Convento de Comunidad y Ciudadanía del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias. Bienvenida. Lisa Gallegos, secretaria de gobiernos y asuntos legislativos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias. Carlos Aguirre Aparán, presidente central del Partido de Acción Nacional. Facilidades García, presidente central del Movimiento Ciudadano. Omar Salabia, secretario central del PRD. Joaquín Paronera, presidente municipal del Partido de Acción Nacional. Miguel Pedrano, presidente del Movimiento Ciudadano Municipal. Héctor Avelino, presidente del PRD Municipal. Y también la candidatura, coordinador de la campaña de Amaya, presidente en Baja California. Bueno, nos llamó también Bertalisa Sánchez, secretaria general del Movimiento Ciudadano. Gracias. Bienvenidos. Creo que sean bienvenidos todos. Agradeciéndonos siempre. Estas visitas lo tienen importantes personalidades. Y le cedemos el gusto de la voz al senador Fernando Herrera. Fernando Herrera. Muy buenos días. Gracias por su hospital. Se venía el día de hoy. Hemos estado recorriendo. los diferentes estados del país, junto con diversos representantes del Movimiento Ciudadano, del PRB y de Acción Nacional, en esta recta final de la campaña. Nos encontramos en esta ocasión aquí, en Baja California, con dos objetivos. Y unificar el discurso en la recta final de todos nuestros candidatos y preparar la estructura electoral para el día de la jornada. Estamos prácticamente a tiro de piedra. Las mediciones que nosotros tenemos nos colocan en una posición francamente de avanzada. Vamos a cerrar muy fuerte. Estamos construyendo el triunfo de Ricardo Anaya, estado por estado. Aquí en Baja California, la campaña inició a ritmo lento, tranquilo, y ha ido aumentando de velocidad, de tal suerte que es ampliamente pronosticable. Y aquí va a ganar Ricardo Anaya, vamos a ganar las senadurías. Tenemos amplias posibilidades de ganar los ocho distritos. Nos tiene muy optimistas esta última etapa, porque ha ido creciendo la ola de entusiasmo a favor de la candidatura de Ricardo Anaya. Esto que se está viviendo en Nuevo León, en Guadalajara, en Guadalajara, en Querétaro, en Guanajuato, y muchos otros estados más, ha ido incrementando la percepción y el deseo de salir a votar por nuestros candidatos. Llegamos a la etapa final, solo con dos proyectos. Ya solo hay dos vertientes con las cuales puede transitar la reflexión de los mexicanos. Una que representa un proyecto de continuidad del triismo actual, con su vertiente hacia el triismo del pasado. Por otro lado, la opción que representa un cambio hacia el futuro y que encabeza Ricardo Anaya. No hay más. El PRI se ha desplomado en todo el país. Y hoy los mexicanos tienen estas dos opciones para escoger. Se han argumentado ya las posiciones de cada una de las coaliciones para que los mexicanos tengan elementos para valorar. ¿Quién quiere seguridad? ¿Quién apuesta a la amnistía? ¿Quién quiere desarrollo para el país? ¿Quién quiere regresar a los modelos de los 70s? ¿Quién quiere que México sea un país con Estado de Derecho? ¿Quién quiere con barrasgos de impunidad? Los mexicanos tendrán que definir en la reflexión, en la inteligencia, de que lo que está jugándose no es tan solo un proceso electoral, sino el futuro de México. Nuestro país está inserto en una profunda crisis de confianza, y de seguridad. El modelo de impunidad, perpetuado por el actual gobierno, y hecho extensivo en la alianza con Andrés Manuel López Obrador, tal pareciera que han definido un solo frente, se han puesto de acuerdo. La única opción de cambio, es la que representa la alianza con Ricardo Anaya. combatir la inseguridad que actualmente, como plagio o azota a 27 estados del país, se cubrierte en una auténtica necesidad. El gobierno federal, tal parece que ha bajado la cortina, materia de persecución del crimen, y de la delincuencia, el orden común, y del crimen organizado. Por eso es importante, que este 1 de julio, todos salgamos a votar. Estamos convencidos, de que la estructura del movimiento ciudadano, la de PRD, y la de acción nacional, aquí en Baja California, habrán de contribuir con lo que les corresponde, al triunfo electoral, el próximo 1 de julio. Estado tras Estado, el ánimo es creciente, y eso nos da optimismo, para invitar a nuestros candidatos, a nuestros simpatizantes, y a la sociedad en general, a que nadie se quede, sin ejercer su derecho al voto. Que lo hagan, con total reflexión, con la pasión característica, de un proceso electoral, pero sobre todo, con la convicción, de que su voto, habrá de venir, al México, de los próximos, de los próximos, de los próximos. Ustedes habrán dado cuenta, en esta ocasión, estamos todos, todos los partidos políticos, por eso está Jesús Zambrano, aquí del PRD, Pilar Ortega, Pilar Lozano, el movimiento ciudadano, y sus servidores de presentación, de hecho, la sociedad. Somos puestos de acuerdo, con el consejo, la estructura, que nos presenta, Ricardo Anaya, aquí en Baja California, para transmitirles este mensaje, de optimismo, a la sociedad, a la sociedad, sabe adaptar, sin ningún pendiente, sin ningún problema. Si me permite, le voy a pedir la palabra, a Pilar Lozano, y después a los próximos. Muchas gracias, buenos días, a los medios de comunicación, que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias, por asistir, saludo obviamente, a mis compañeros, Fernando Jesús, y también saludo con mucho gusto, a las dirigencias, y coordinaciones estatales, a los secretarios, a los presidentes también, municipales, coordinadores estatales, de las tres plataformas políticas, muchas gracias por acompañarnos. Como bien lo acaba de decir, Fernando, estamos llegando, o ya cercanos, a una recta final, y lo que está en juego, no es menor cosa, lo que está en juego, es el cambio de nuestro país, es el futuro de nuestras siguientes generaciones. y nosotros tenemos la decisión, si queremos un México a la antigüita, o queremos un México moderno, que avance, con propuestas concretas, de cambio, para poder llevar a México, a construir un nuevo país, donde podamos vivir en paz. Estoy viendo las playeras, que aportan algunos de ustedes, y este es un tema, obviamente recurrente, en muchos de los estados, de la república, el tema también, de la violencia política, porque también van arriba, de 100 candidatos, líderes, que han sido violentados, que han sido asesinados, México no puede continuar así, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, y esas son las de las propuestas, de Ricardo Anaya. Ahora, ¿cómo combatirás? El gran cáncer que hay, es la corrupción, tenemos que terminar con la corrupción, para que se acabe la violencia, el problema es que muchos gobiernos, se han prestado a este pueblo, de corrupción, han hecho, y son partícipes de la violencia, en el país, y no lo podemos seguir permitiendo. Ricardo Anaya, es el único candidato, que ha dicho, que va a ir al frente, contra los delincuentes, que no habrá amnistía, para los delincuentes, ni los narcotraficantes, como nos dice Andrés Manuel López Obrador, al contrario, él está diciendo, que vamos a ir, con todo el peso, de la ley, caiga y encarga. Es increíble, que en países como Brasil, Guatemala, Corea del Sur, han sido enluciados presidentes, expresidentes, y hoy están en prisión. ¿Por qué en México no puede cambiar esto? ¿Por qué en México tenemos que seguir soportando gobiernos corruptos, gobiernos que se roban el dinero de la gente, y siguen en el poder? Ricardo Anaya es el único que sí está proponiendo, que se enjuicie a todos los corruptos, así sea el mismo presidente de la Revolución. Y entrando en materia de migrantes, porque también represento como parte de la coalición, el enlace con los migrantes, inclusive hace algunas semanas estuvimos por aquí, llevando a cabo algunos actos, principalmente en la zona de playas, en la frontera. También es importante que la gente sepa, que el Frente es el único que trae propuestas concretas, para los migrantes. El Frente es el único que está dando espacios de poder reales para los migrantes. Llevamos ocho candidatos plurinominales en el Frente, que van a llegar a la Cámara de Diputados a legislar por esos 36 millones de mexicanos en el exterior, hablando de la segunda y tercera generación. Y Ricardo Anaya lo dijo cuando estuvo aquí, lo dijo bien. Tenemos una adenda histórica con los migrantes. No solamente porque a través de generaciones han salido de nuestro país por no encontrar fuentes de empleo, por no encontrar un salario digno, sino también estamos en deuda, porque gracias a ellos este país también subsiste. Gracias a los más de 28 mil millones de remesas que envían, este país sale a flotar. Así que sí tenemos una deuda histórica, y por esto Ricardo Anaya ha hecho propuestas muy concretas, como el tema de reexercción social. Hablando justamente bien a esta ciudad tan importante, en fronteriza, donde llegan muchos de los deportados, ustedes lo viven día al día, cuando van aquí a la zona del Bordo, y ven cómo son deportados no solamente mexicanos, no salvadoreños o abatecos, y la gente se queda muchas veces de aquí, en esta ciudad. Se vuelve una ciudad de migración interna también. Pero también lo que hay que trabajar con todas estas personas, y en el tema de reexercción, es el tema desde la salud, no solamente física, que tengan oportunidades para llegar a sus municipios, a sus estados, y poder salir adelante. Son hombres y mujeres que cruzaron poniendo su vida por delante para tener unas mejores condiciones de vida. Y Ricardo Anaya los tiene presentes en su agenda. Y por eso una de las propuestas de Ricardo es esta, de tener candidatos migrantes que estén en la Cámara de Diputados, representando a esos millones de personas. Y otra de las propuestas es, por ejemplo, el programa 3x1, que muchos de ustedes seguramente han escuchado, que se han desvirtuado completamente. Cuando inició este programa, en el 2017, inició con mucha fuerza, trabajó muy bien ese programa por 10 años, pero hoy en día está completamente desaparecido. Y además los migrantes no son quienes están tomando las decisiones por esos programas. Entonces debemos regresarle el poder también a los migrantes, porque ellos son los que están aportando el primer peso para ese programa 3x1. Debemos regresarle el poder para que ellos tomen la decisión en qué quieren, que se invierta ese dinero. Y Ricardo Anaya ya se comprometió a hacer eso también. Así que, sin más, estamos de verdad convencidos de que Ricardo Anaya es el único candidato que está creciendo, que no se ha estancado en ningún momento. Hemos sido constantes en el crecimiento, estamos a muy pocos puntos, y tenemos la certeza de que Ricardo Anaya va a llegar a la presidencia de México para que podamos tener un mejor país. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, exigiendo a nuestros amigos, en primer lugar, decirles que les reconocemos primero la atención que han tenido de poder estar acá con nosotros esta mañana, en un día que pues tendremos complicado también para ustedes, desde que les viera ser un día de festejo, es un día también de preocupación, como lo cortan en sus playeras por la terrible situación que se ha estado presentando, en lo que yo diría como segundo aspecto de esta introducción con referencia necesaria, el ejercicio de la profesión más riesgosa en la que se ha ido formando la labor de los comunicadores, de las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Nuestro reconocimiento por lo tanto también a su invaluable labor de comunicación y a la valentía, porque saben muy bien que finalmente termina siendo una suerte de blancos fatales, aunque la ley no siga sucediendo, este es un compromiso que desde luego nosotros tenemos y platicarlo en la cabeza cumplirlo con toda responsabilidad. Decirles que en lo que se refiere a esta recta final en la que ya estamos entrando a partir del día de hoy, inclusive estamos a tres semanas de que concluyan las campañas electorales, todas, y a tres semanas y tres días más para que lleguemos el día en el que se va a estar decimiendo la vida del país, no solamente con los próximos seis años, el sexenio siguiente, sino estamos seguros, como lo decía Salvador Gran Guerrera, que le haremos un presupuesto estar otra vez acá con él con Pilar de Rosario, tenemos ya varias semanas saliendo a varios estados de la República, como lo decía, estamos en esta recta final con mucho optimismo, porque estamos convencidos de que vamos a ganar, que nadie se confunda con lo que una buena cantidad de encuestas se han estado publicando en las últimas especialmente dos semanas, algunas incluso nos colocan con dos a uno de desventaja frente a que ya muchos están diciendo es inevitable ya el triunfo del otro candidato y esto no va a suceder. Por una parte hay que decir que nuestras mediciones, las que nosotros traemos, nos colocan una clara demostración de lo que aquí subrayaba Pilar en el sentido del ascenso constante, persistente de Ricardo Anaya y vamos metido por cierto por lo menos no tengo conocimiento de cómo haya resultado positivamente para nosotros para Ricardo Anaya su presencia apenas la Antier en la Ibero ¿Antier o en Lunes? ¿Pantier o en Lunes? Bien, sí, Antier Martes en la Ibero que era un reto para los candidatos y él fue el primero que dijo yo sí me enfrento a él. Pero estamos muy optimistas aparte de que por cierto pues si ustedes se fijan y analizan y es lo que no dicen abiertamente las casas impuestadoras que han estado publicando sus decisiones electorales que alrededor de la mitad de la gente que quieren ir a entrevistar rechaza ser propuesta y luego del otro poco menos del 50% que acepta la entrevista alrededor del 30% de ese 50% no emite su opinión que dice todavía no tomando una decisión o no quiero contestar y entonces el 70% de ese 50% es lo que está reflejando la opinión de la gente y por eso no están acertando las encuestadoras en las últimas emisiones que se han estado publicando tan solo entre el 2016 y el 2017 pronosticaron otros resultados diferentes a los que verdaderamente fueron como resultado de la participación de la gente en las juntas el día de la elección daban con claro ganador al PRI en Chihuahua y se equivocaron la diferencia fue prácticamente al revés de lo que decían más del 25% del 17% de error tuvieron en Tamaulipas les pasó igual en Durango les pasó lo mismo en Quintana Roo les pasó algo similar en ninguna se han acertado es más apenas hace unas horas yo estaba viendo los pronósticos que hacían para las elecciones del 2012 en las presidenciales y todas las casas encuestadoras le daban a Peña una ventaja de dos dígitos de entre 10 12 15 hasta 17% de ventaja y terminó prácticamente cerrándose con menos de 6 puntos la elección presidencial entonces por eso nosotros en lugar de que nos hagan bajar los brazos que nos saquen del aire como se dice por muy coloquialmente estamos conectados cada vez más en alto y eso por más se refuerza esto con los informes que nos daban ahorita nuestros dirigentes estatales y municipales en el sentido de que estamos aquí en una clara y abierta disputa con prácticamente un empate técnico con diferencia nuestra a favor no abajo y por lo tanto confiarnos lo que les decimos los que se dan por seguros ganadores o los que dan desde distintas pencheras por seguro gobernador al otro candidato puntero como Carlos Anaya se van a quedar con la gran sorpresa con un par de las narices lo vamos a ver el primero de julio porque además tienen la intención muchos de ellos sobre todo de la coalición adversaria nuestra electoralmente tienen la pretensión de que la gente diga ¿para qué voy a votar? no tiene caso pues no si tiene caso porque es la gente las mujeres y los hombres de nuestro país los que con toda responsabilidad y creciendo en absoluta libertad son los que van a terminar decidiendo no se van a equivocar al votar por una candidatura que a diferencia de la otra es una mezcla de locuras insensateces y cosas y cosas irrealizables la nuestra es realista responsable sensata y que es la que ofrece la seguridad para resolver los problemas del fondo que nosotros estamos planteando en lo que Carlos se van a ir a la cabeza con un gobierno de coalición que sea vigilado por la sociedad con controles institucionales con un fiscal general de la república autónomo independiente que es una propuesta de la sociedad civil y con un fiscal anticorrupción que igualmente en lugar de que la persona el presidente de la república sur la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil no podemos de ninguna manera aceptar lo que ya es prácticamente un secreto de voces una verdad sabida de que López Obrador ya pactó con Peña Nieto para que le permita sin ningún problema llegar a la presidencia de la república incluso con este anuncio de que su sierra va a ser allí en el estadio Estéca que solamente era utilizado para eventos PRIistas acuérdense que cerraron algunos de los candidatos de la presidencia del PRI bueno ahora ya ahí está en una gran demostración más de ese pacto pero yo les digo una cosa ni con ese pacto de Peña Nieto ni a Tres Manuel poder Tres Manuel con Peña Nieto el que se dice el verdadero opositor al sistema la verdadera opción de cambio el que está el que está el más claro pactista con Peña Nieto y con ese pacto nos van a ganar y entonces bueno pues yo soy la verdadero lo que se dice el compañero de la y el compañero Fernando que nadie se quede sin votar está decidiendo la gente las madres de familia los padres de familia y los hijos por muchos años y los peores están diciendo también su futuro inmediato y mediano perdón más pues vamos a solos bueno bueno antes antes de finalizar yo también quisiera agradecerles al hombre de la coalición por frente el presidente del partido de la embajaja del forbe tenemos algunas cosas que decir agradecerle también la presencia de nuestro dirigente estatal del movimiento ciudadano también de la estructura de Omar Saravia del PRD de todos nuestros amigos que nos demuestran que somos una coalición fuerte estamos unidos estamos convencidos y estamos llegando a esta última etapa en donde queremos mandarles un mensaje a nuestros voceros y que se lo hagan llegar a nuestro próximo presidente de la república Ricardo Amarino que el norte se respeta y en el norte llevamos 12 años diciéndole que no a Andrés Manuel y hoy Baja California le va a seguir diciendo que no a Andrés Manuel en este próximo 1º de julio estamos convencidos y estamos haciendo la tarea para que Andrés Manuel vuelva a perder que Baja California y que el norte el norte no va a volver a derrotar estamos convencidos como esa ola y esa preocupación de la gente que no quiere que llegue Andrés Manuel y que no llegue ese populismo a la presidencia se está aglutinando a favor de la campaña de Ricardo Anaya y de nuestros candidatos al Senado y de nuestros candidatos a diputados estamos convencidos y como lo decía Jesús Zambrano Andrés Manuel ya se rige ya quiso pactar con lo que ha criticado 12 años hoy estamos convencidos en esa rendición de Andrés Manuel por eso quiere pactar con todo el mundo porque ya quiere mandar ese mensaje que los mexicanos nos derrotemos y que nos derrotemos ante el narco y entre los brimones y podamos generar esa amnistía hoy nosotros el frente y esta coalición estamos fuertes y estamos decididos a decirles que no estamos convencidos de que vamos a ganar la elección y que como lo dice Jesús Zambrano Fernando Herrera y María del Pilar estamos a tiro de piedra vamos a hacer la tarea para que el norte vuelva a derrotar a Andrés Manuel muy buenos días a todos y este primero de julio salgan a votar un voto útil es un voto para que México cambie muchas gracias buenas tardes mi nombre es Ben Sancho soy el reportero de Federico Montero durante su discurso se dicen muy seguros de ganar las próximas elecciones sin embargo aquí en Tijuana hay un panorama muy difícil porque existe un descontento muy grande con el actual alcalde y esto podría afectar si han visto o han analizado la participación y como trabajarlo cada estado tiene sus particularidades la reflexión que hagan los californianos tendrá que valorar no solo lo que ocurre en el ámbito local sino lo que ocurre también en el ámbito federal y en el ámbito estatal el futuro que estamos tratando de construir se compone de varias partes a lo que estamos invitando es precisamente que al momento de emitir su voto pongan su mirada en el futuro y vean que tipo de la california es la que ustedes quieren construir y en torno a eso tomen su decisión evidentemente habrá presiones de carácter local propias cotidianas de su convivencia que ustedes tendrán que valorar nos encontramos en una reflexión para dirigir al próximo presidente de la república senadores diputados federales y creo que la tarea a la que somos convocados es una tarea en equipo es la suerte que la suma de todas las candidaturas es la que habrá de darle fortaleza a la propuesta que se está presentando en este caso creo que los candidatos diputados federales a los senadores y al presidente de la república hacen un buen equipo elegible a los senadores de la república sí, buenos días yo soy Lorenzo Beribay del periódico expediente público yo quiero saber su opinión su opinión su interpretación que le dan hoy por la madrugada al partido de acción nacional de Guadalipas a la policía y como ya dijo Pilar en lo que va de las campañas han asesinado a por un ciento cinco aspirantes a puertos de elección popular quiero saber cómo se vislumbra esta situación porque parece una campaña de miedo o como que está dando muestra de bienes organizados que está ganando la guerra en este sentido quiero saber su opinión sí, buenos días gracias miren el tema de la seguridad es algo que nos preocupa a todos y entiendo perfectamente lo que ahorita el amigo de frontera expresaba porque compartimos la preocupación de la gente por supuesto y lo que está apoyando es una campaña nacional de combate a la delincuencia y a la inseguridad y hay que redimensionar toda la estrategia al año por cierto el precio puso cuando quisimos sacar ya lo habían aprobado el Senado de la República la reforma para en materia de seguridad configurar los mandos los mandos mixtos policíacos y el primer en la Cámara de Diputados la meto junto con sus aliados en mayoría y simplemente lo pasó allí nosotros estamos convencidos de que capacitemos que se formen de una mejor manera los policías y que sean certificados con el armamento todos los ingresos oficiales que se requieran para que defiendan de manera de la sociedad y hay que seguir haciendo mientras tanto todo lo que se fuera con equipamiento con cartullas con cámaras de vigilarse con todo lo que se necesite al respecto en el momento en que la sociedad no está rellamada no se puede de ninguna manera calificar esto como una medida en la manera con lo que se está haciendo es atender el reclamo de la sociedad en lo que se refiere a lo que es pasó en las primeras horas del día de hoy en Tamaulipas en Ciudad de Victoria contra la sede del Partido Nacional Estatal es por supuesto altamente preocupante se suma este a los eventos lamentables de la sede de ese penal de candidatos y candidatos dirigentes políticos de diverso rango en distintas partes del país para que se concentra en el nuevo estado de la república que se ha suscitado en las semanas que llevaron de campañas electorales y los del PAN además no identificaría así yo espero que compartamos de seguro aquí con Fernando y con la realidad es un mensaje directa y evidentemente de este político tiene una pretensión política de generar una psicosis de temor de la sociedad de inhibirla para que no salga a votar y no se involucre en las campañas que estamos realizando a nivel nacional candidatos a que le dicen de lugar de mujeres y hombres y gente de todos los ramos de todos los países de la coalición es una manifestación clara en el juicio del temor de nuestros adversarios cualquiera que sea pero esto no tendrá que arrojar y clarificar las investigaciones que estoy seguro ya se han iniciado cualquiera que sea el adversario o cualquiera que sea los adversarios políticos nuestros están manifestando también el claro temor de que Ricardo Andaya y los candidatos de nuestra coalición en la calle se sienten deportados y entonces el pensamiento de que estar lo dando es un perverso a la sociedad de su conjunto es la seguridad mejor en cuanto esté en otro lado no con ellos es parte de esa estrategia perversa de elecciones de salud de miedo que ahora lo están haciendo en contra precisamente del verdadero la unidad con la presidencia de la República que significa la opción de cambio real ¿cree que las campañas que se están organizando en este momento me refiero en cuanto a las campañas negras en cuanto a las encuestas ¿cree que es una estrategia por parte de los otros partidos para así mismo generar una una idea a la gente? por supuesto por supuesto que si el tema de las encuestas está completamente manipulado como lo comentábamos aquí inclusive nosotros claramente tenemos otras cifras completamente diferentes entonces si hablamos claramente de una manipulación de las encuestas y de todas maneras yo creo que analicemos los otros casos como en Estados Unidos o en Colombia que cuando las encuestas por supuesto a Hillary la ponían en un 89% y no ganó entonces hay casos de muchos países donde las encuestas pues no muestran lo que es la realidad ustedes mismos se han dado cuenta que por ejemplo la semana pasada cuando fue Mitowski Roy Campos él mismo dijo bueno pero las encuestas nos enfocamos o sea el único resultado válido es el día que se dé el primero de julio con los votos en las urnas no se trata de encuestas se trata de votos en las urnas y claro que consideramos que este acto que sucedió obviamente en Ciudad Victoria en Tamaulipas si tiene que ver con el tema de los contrarios porque es totalizado se fue directamente al ser del pan entonces claro si tenemos que tener que ver ¿qué cifras traemos hasta el momento que ustedes nos puedan dar las cifras que traen de las encuestas voy a responder primero por el escenario local aquí en Tijuana estamos en un parte técnico favorable del candidato Ricardo Anaya arriba en las elecciones al senador y al diputado la elección presidencial a nivel federal tiene una brecha de 5 a 7 puntos totalmente remontable en las 3 semanas que faltan para que termine el proceso del todo buenas gracias mi nombre es Manuel González Parilla soy corresponsal de la agencia de los Inex hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención con respecto a todos los candidatos de los candidatos es la audición o bien que haya que haya elaborado un tema muy sensible uno de los a mi parecer uno de los temas más sensibles es el del sector mayor de la población que ha causado mucha incertidumbre en los últimos últimos tiempos es que el tema de las poblaciones tiene las tensiones sobre todo aquellas temas sobre todo las tensiones del sector magisterial que tantos robos han cumplido últimamente en el caso de sus finijitos etcétera y todos los candidatos han hecho propuestas de migrantes han hecho propuestas de seguridad etcétera pero jamás han sacado el tema tan sensible del que todo va para allá sobre la seguridad o sea que resultan las jubilaciones y las pensiones ahorita están tan tan valeantes en la actualidad gracias si gracias Jorge si está en nuestra plataforma electoral y en nuestro plan de gobierno el tema que corresponde a pensiones y jubilaciones de los trabajadores es un asunto por cierto que ha estado haciendo crisis ya prácticamente y necesita una reformulación una revisión y un redimensionamiento para hacerlas presupuestalmente viables revisar todo lo que han significado y han ido construyendo las afores que prácticamente ha sido un gran negocio para las casas para las empresas que se han dedicado a eso en el sector bancario de nuestro país pero con sus trabajos específicos ganan más de comisiones que verdaderamente se les paga a los pensionados o a los pensionados cuando lo requieren o para las propias jubilaciones entonces esto tiene que ser revisado está planteado como una necesidad en la que se pone en el centro a la gente no a quienes quieren lucrar con el dinero de estar haciendo sus aportaciones para los momentos de publicación que por lo tanto los jubilados y pensionados tengan el derecho como se lo merece de tener jubilaciones y pensiones dignas no de hambre no de hambre como si el país no les debiera nada y en todos los aspectos en el centro del magisterio que lo impulsó en su conjunto los habilidades del seguro social los habilidades a la matista en todas las instituciones de los trabajadores del estado dominicano correspondientes ramales y trabajadores pero si lo tenemos gracias ¿Alguien más pregunta? el argumento de que estamos en una disyuntiva entre un cambio o una continuidad del PRI activo del PRI y de antes se parece mucho al del partido que propone el gobierno ellos plantean exactamente lo mismo que estamos en una disyuntiva no hay cierta contradicción no han ustedes pensado en esa situación de que se están pareciendo las propuestas de los partidos el candidato sin posibilidad alguna de ganar la presidencia de la república representa continuidad representa provocar el pacto de impunidad representa no hacer nada contra la seguridad de la república necesita necesita busca mantenerla todavía adecuantes a los enemigos en el ejercicio del poder ese proyecto de impunidad está completamente descartado que es lo que está buscando el gobierno federal en la actualidad quien les cubra las espaldas los casos de corrupción y lo que se hicieron envueltos funcionarios principalísimos del gobierno federal han sido abrazados con la propuesta de amnistía que propone uno de los proyectos que se tiene que se compitiendo por eso nosotros decimos que solo hay dos guías la del PRI de continuismo con su ramada el pasado que representa el candidato que sigue compitiendo y la propuesta certera de un cambio hacia el futuro que representa Ricardo Andrés muchas gracias agradecemos y que tengan un excelente día muchas gracias a nuestros consejeros nacionales que hoy nos visitan muchas gracias